Terror en la rama judicial. Daniel Coronel quiere poner fiscal general. Nota de el expediente. El presidente Gustavo Petro sorprendió al país al enviar una nueva terna para fiscal general, compuesta por tres mujeres que han sido fiscales delegadas e instructoras de casos de alto impacto. Se trata de Ángela María Buitrago, Marta Lucía Zamora y María Paulina Riveros, quienes han trabajado en procesos como el Palacio de Justicia o de brees falsos positivos y parapolítica. Sin embargo, esa terna ha generado controversia y rechazos por parte de algunos sectores que cuestionen la independencia y la imparcialidad de las candidatas, especialmente de Buitrago, quien es la favorita del presidente Petro y de su aliado, el periodista Daniel Coronel. Buitrago es abogada penalista y fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Se hizo famosa por su investigación sobre la desaparición forzada de personas en el Palacio de Justicia, en la que acusó a varios militares y policías de participar en el crimen. También trabajó con el ex magistrado Iván Velázquez en la Comisión Internacional contra la Unidad en Guatemala, CICIG, donde fue expulsada por el gobierno de ese país por supuestas irregularidades y violaciones al debido proceso. Lo que muchos no saben es que Buitrago es la abogada personal de Coronel, quien tiene varios procesos judiciales con el expresidente Álvaro Uribe por injuria y calumnia. Según un confidencial de la revista Semana, en una audiencia reciente, Buitrago le quitó la palabra a Uribe y él le respondió, Además, Coronel no informa a sus lectores sobre su relación con Buitrago cuando escribió la columna La Infiltrada, en la que atacó a Amparo Cerón, la principal competidora de Buitrago en la primera terna presentada por Petro. En esa columna, Coronel acusó a Cerón de haber sido infiltrada por el uribismo para sabotear la elección del fiscal. Estos hechos evidencian el interés y la presión que ejerce Coronel sobre la Corte Suprema de Justicia para que elija a su abogada como fiscal general. Esto podría representar un riesgo para la democracia y la justicia, pues Coronel podría usar sus influencias mediáticas y su cercanía con Petro para favorecer sus intereses personales y políticos y para perseguir a sus adversarios y críticos. También es importante tener en cuenta que Coronel aparece mencionado como posible receptor de dineros producto de la corrupción con recursos de la salud del Hospital Metropolitano de Barranquilla y que esa investigación se ha visto torpeada porque el periodista logró tumbar el fiscal que lo investigaba. La procuradora Margarita Cabello es la única persona que puede detener esa terna polémica, pues tiene la facultad de objetarla y de exigirle al presidente que responda a la recusación o recusaciones que se han radicado en el Ministerio Público, poniendo en evidencia su conflicto de interés para presentar una terna para la elección del fiscal general. De lo contrario, el país podría tener una fiscal general que no garantiza la independencia, la imparcialidad y el equilibrio que se requiere para ejercer tan importante cargo. Y lo peor que estaría el servicio de intereses oscuros como lamentablemente representan algunos sectores políticos empresariales y periodísticos del país.